Como Nicolás Jeremy Márquez Porras, de 19 años, fue identificada la persona que murió en un atentado registrado en la transversal séptima con diagonal 21 del barrio Chiminangos de la Villa de Céspedes. Esta persona se movilizaba en una motocicleta cuando fue abordado por sujetos quienes sin medir palabra le dispararon en varias oportunidades, dejándolos sin vida en el lugar de los hechos. La policía adelanta las labores investigativas y de actos urgentes, sin embargo, móviles y autores son materia de investigación.